Ya va a lanzar, entro en el box Ahora tenemos de pitcher a la señora Mónica César Matoso, de aquí viene Matoso que voló, voló a la central Y aquí viene, muy viva, muy viva Y se lo fue Con el tiro al tiro, en errores del cuadro, entra Jotip Con una carrera más para Jafralu Está aceptando la segunda, irá primera Y está cayendo el siguiente, Rosa, Rosa María Fue la que bateó Con Matoso, que está aceptándola Para la izquierda, no la pudo alcanzar Nancy Con Matoso, que es a Mantequilla, Gaby Orozco Allá en la tercera base Y en error Está llegando Dayana primera Mientras tanto, la señora Gloria avanzó a la segunda Tiene que impulsar a los coaches Y se le fue Nancy también Allá está la zurda Una carrera más Ana del Carmen es la que se impulsó En Matoso En Matoso, que está capturando Y se le va Se le va a la primera base Para la segunda Y la segunda Tiene que ir a la primera Y las Bueno Se le fue la primera base Está Lucy atrapando Está el segundo out Al batazo que está cayendo De hit Viene Vicky a toda carrera Rumbo a la tercera base Una tirada infructuosa De Lucy No pudo llegar a tiempo el tiro Y con un bolo ocupado Llegó a esta segunda base Strike Bueno pues es altísima Le tiro ella Primero y es out Es el tercer out Ya hay Tres carreras anotadas El show ya está entrando Un batazo que está capturando La show stop Para el tercer out Y de esta manera No han anotado en carreras Bueno y aquí tenemos la familia Padres e hijos Aquí en esta Una alegre convivencia Aquí en el En esta unidad deportiva De tu ávila Están sección 22 Y Shakira Es un batazo de Isis Que va corriendo Para la segunda base Y ahí está Anclada en la primera Laura Laura Sely La tercera base Esta es la que está batiendo En la lomita De las responsabilidades Está Mago Rodríguez Ex compañera Precisamente De las de sección 22 Está cayendo de hit El batazo Está un batazo Que está buscando Tere Alcudia Y está capturando Para el primer out Se acepta la short Tira a segunda Y Safe Marcaron en primera Está un batazo Que está aceptando La jardinera central Para el tercer out Cuatro batearon No anotaron carreras Fueron tres outs Está un batazo Que está aceptando La tercera base Tira primera E hincada Laura Hace el out Allá en primera base O O O O O O ¡Viva la noche!